¿Qué es una ecuación de primer grado? Yo tengo una expresión en mi parte izquierda, yo tengo una expresión en mi parte derecha, que viene relacionada mediante un símbolo que es un igual. Es decir, es una relación de igualdad. Eso es lo que es una ecuación. ¿Qué tipo de relación hay? En la expresión tanto de la izquierda como de la derecha hay o puede haber una variable que normalmente denotamos con la letra X, que se llama incógnita. ¿Por qué la llamamos incógnita? Porque es una variable cuyo valor desconocemos, pero que está relacionado con todo esto de aquí mediante la igualdad que tenemos a continuación. Es decir, la X es un valor que desconocemos, pero que al conocer la relación que presenta podemos encontrar. ¿De acuerdo? Bien. Dentro del mundo de las ecuaciones hay de muchísimos tipos. ¿Qué entendemos por una ecuación de primer grado? Por una ecuación de primer grado entendemos cuando el exponente máximo que aparece dentro de la expresión es un 1. Es decir, no nos van a aparecer términos como X al cuadrado, como X a la 3 o como otro tipo de factores. Solo nos van a aparecer constantes y X elevadas a 1. Es decir, por ejemplo, una ecuación vendría a ser algo así. Es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, una en la parte izquierda y otra en la parte derecha, que viene relacionada mediante el símbolo igual. Y en cada una de las expresiones algebraicas aparece o puede aparecer una incógnita, que es una variable que desconocemos, y el exponente al que está elevado es un 1. Este es el concepto de ecuación de primer grado. Más ejemplos. Esto de aquí es una expresión a la parte izquierda, que está igualada a una expresión en la parte derecha, donde en ambas expresiones aparecen X y aparecen constantes. Y las X están elevadas a 1. Tenemos una relación entre dos expresiones algebraicas donde el valor de la potencia X es un 1. Y lo que no aparecen constantes. Esto es lo que denominamos una ecuación de primer grado. Y con esto es todo por el vídeo de hoy. Gracias por estar atentos. Espero que os haya servido para entender qué es una ecuación y qué es una ecuación de primer grado. Si queréis reforzar los conceptos, os dejaré ejercicios en la página unprofesor.com con vuestras respectivas soluciones. Y si tenéis alguna duda, alguna queja o alguna sugerencia, en la parte derecha de la web podéis enviarme cualquier cosa que queráis que yo la contestaré encantado. Muchas gracias y espero que os haya servido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.